En primer lugar, brevemente explicarles que el gobierno en una actitud absolutamente ilegal y totalmente anticonstitucional, toma la decisión de dejar a nuestra representación de la central fuera de la convocatoria del Consejo del Salario. Esto ocurre por primera vez el año pasado, frente a la disputa que hubo en el contexto de la central, las elecciones que fueron de conocimiento público, el gobierno resuelve prorrogar el mandato de Hugo Yasky y con él a todos los que éramos parte de la comisión directiva, yo era el adjunto en aquel tiempo, Yasky se toma la atribución de modificar la lista de los titulares de la CTA frente al Consejo del Salario Mínimo Vital y Moï y rápidamente me borra de la lista a mí que era uno de los tres titulares y suma a otro, creo que en aquel momento, el año pasado fue el lidería, este año es Estela Maldonado de Cetera. Ustedes saben que Moyano también, frente a la nueva situación que tiene la CGT, el gobierno resuelve prorrogarle el mandato a Moyano al frente de la CGT, no estoy diciendo nada nuevo, todos ustedes lo conocen esto, y Moyano intenta modificar la lista porque tiene varios integrantes de la CGT que responden a la otra línea y el gobierno, a diferencia de lo que hizo con Yasky, le prohíbe modificar la lista y le dice que tiene que mantener la lista de la lista de la lista. Como verán, este gobierno tiene mucha discreción, alidad para resolver, frente a un mismo caso, distintas situaciones. Esto, por un lado, desvirtúa la seriedad, la importancia que tiene esta reunión y transforma este espacio, que ha sido un espacio histórico de la conquista de la democracia, como es el plenario del Consejo de Salario Minimovital y Móvil, en un acto político de Kirchnerismo. Esto es lo que va a ocurrir el día de mañana, va a ser un acto entre ellos. Inclusive, es probable que este gobierno termine para lograr consenso, quórum en el contexto del Consejo de Salario, haciendo alianza de las más espurias, de las que uno menos se podría imaginar, como por ejemplo, con algún integrante de la Mesa de Enlaces, para poder conseguir el quórum y aprobar un salario mínimo, que es una vergüenza y que nada tiene que ver con la realidad del costo de vida que estamos viviendo en los años. Así que, frente a esta situación, nuestra central ha resuelto ir a... como se dice, a molestarles un poquito la fiesta, y vamos a movilizar a miles de compañeras y compañeros a las 14 horas, concentrando el Leandro en el de Alem y Corrientes, para luego marchar a la puerta del Ministerio de Trabajo, en el mismo momento que se está rompiendo esa parodia, ese acuerdo entre amigos, para aprobar un salario mínimo que no es el que los trabajadores y el pueblo necesitan.